Hola a todos, los saludo con cariño desde la gran Babel de Hierro, Nueva York, para que juntos analicemos un tópico de interés que tiene que ver con la problemática que en las últimas horas sacude a la República Dominicana. Y es que en los últimos días, una vez más, la policía dominicana vuelve a estar en la palestra pública mundial fruto de un mal comportamiento que es un mal que arrastra a la policía hace más de 50 años. Una policía que no ha sabido crecer, que no ha sabido ampliar su estructura dentro del marco que ordenan las normas y las leyes de un país llamado a crecer en pleno siglo XXI como la República Dominicana. Y es que el salvajismo es lo que está reinando en los últimos tiempos en la República Dominicana. Ya vimos el comportamiento de la policía en los tiempos de Balaguer, pero también en los tiempos de Salvador Jorge Blanco. Y por qué no un comportamiento similar se asumió en el gobierno de Leonel Fernández, y de Hipólito Mejía. La peor noticia que tenemos hoy es la información de la extraña muerta del joven David de los Santos después de haber sido detenido y llevado a un cuartel policial en la República Dominicana. La policía, la policía dominicana, está llamada a cambiar, a profesionalizarse, hacer las cosas bien, porque realmente no hay confianza, no ahora, hace muchos años, que no se le tiene confianza a la policía dominicana. La muerte de David de los Santos es una muestra más de hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se le ha permitido desde el gobierno a la policía dominicana hacer lo que le da la gana en perjuicio de los pobres, de los pobres del país. Y es que el uso desmesurado de la fuerza, la falta de sanciones o consecuencias y los contubernios entre agentes y narcotraficantes o delincuentes apandillados son factores que han debilitado la autoridad legal y moral de la policía dominicana a lo largo de estos años. En una etapa que supera los 60 años en la que la policía actuó como una fuerza constabularía para controlar coercitivamente las vidas de los ciudadanos. La institución ha pasado a ser, en los años que lleva este siglo XXI, un cuerpo que trata de renovarse y modernizarse sin haber podido zafarse de aquellos viejos lastres trujillitas que, más que hacerle bien al país, lo que han hecho es hacer de la República Dominicana un país no solamente ingobernable, sino invisitable. Ahora ha llegado a un punto de quiebre de ese modelo híbrido, quedándole dos caminos, o romper con el pasado o entrar en un nuevo rumbo en el que la profesionalización de sus altos mandos y subalternos sea más importante que la sumisión a los poderes políticos o al maridaje con el narcotráfico, las dos fuentes que le han corrompido en las últimas décadas. Tiene que cambiar el formato la policía y eso solamente se logrará desmantelándola totalmente, no buscando a gente como ha hecho el presidente Luis Abinader, que ha tratado de introducirle a los dominicanos una experiencia extraña a través del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, porque éste no conoce la verdadera estructura que trae la policía desde los tiempos de Chapita. Si su misión es la seguridad ciudadana, ¿qué explica que haya sido incapaz de garantizarla? Ha sido dotada la policía dominicana de equipos de movilidad, de comunicaciones, de videos, vigilancia, de herramientas tecnológicas para mejorar sus sistemas de inteligencia y recurrentemente ha recibido asesorías, ayudas y entrenamientos de policías modernos, pero su esquema de mando y control muestra debilidades y mucha supeditación al poder político y al narcotráfico en la República Dominicana. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público, el joven David de los Santos fue golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial, de cuya acción hoy se acusa al capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, al segundo teniente Germán García de la Cruz, al cabo Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García. De igual manera, el Ministerio acusa a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda junto a la víctima cuya detención se produjo el pasado 27 de abril tras ser arrestado en la plaza comercial Angora Mall luego de presuntamente haber escenificado un incidente con una empleada de una de las tiendas del centro mencionado. Y es, señores, que nuestra policía carece de todo. De lo primero que carece es de educación. No tiene educación la policía dominicana. Y es la hora de desmantelarla. Caiga quien caiga aún. Tenga que pagarse un alto costo político, como ha dicho el presidente Luis Abinader este día. De todas formas, hay que tratar por todos los medios de que el país no se siga viendo como una nación de salvajes donde los principales verdugos son, desgraciadamente, los miembros de la Policía Nacional porque su liderato fracasó, como han fracasado los políticos para darle paso a la delincuencia en Dominicana. Gracias. Hasta un nuevo comentario, amigos. Ya nos veremos. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com y en martilloyclavo.com como también en tvnctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡SUScríbete! ¡Suscríbete!